Mi nombre es Facundo Imoff, tengo 34 años, soy jugador profesional de volei. Soy de un pueblito muy chiquito, se llama Frank, cerca de Santa Fe Capital, de la provincia de Santa Fe. Bueno, y ahí arranca mi amor por el volei. Profesionalmente empecé a jugar a los 18 años, luego de que me llamen en un proceso de captación, dentro de lo que eran las inferiores de la selección argentina. Y mi primera experiencia dentro de lo que fue un equipo profesional empezó muy arriba, porque fue en ese momento en Bolívar, el equipo campeón donde estaban las mayores estrellas. Y bueno, y ahí viví un par de situaciones bastante particulares en donde no se podía elegir libremente algunas cuestiones. Me acuerdo en ese momento quería usar el pelo largo, por ejemplo, y tenía una vincha con la cual entrenaba para que no me moleste el pelo, porque estaba en el proceso de dejarla crecer. Pero bueno, el capitán del equipo, de una manera no muy linda, me rompe la vincha y me dijo este es un equipo de hombres, así que para mañana te cortas el pelo. Así que bueno, me tuve que cortar el pelo y así fue mi bienvenida. Y ese fue el primer día que yo ingresé a un equipo profesional. Así que así me marcaron cómo debía ser. Pero bueno, a los 23 años, ya habiendo tenido un poco de experiencia en el mundo deportivo, tuve que tomar la decisión más importante y más difícil de mi vida, que fue blanquear mi sexualidad. Yo siempre digo que la sexualidad no se elige, lo que se elige es contarla o no, o vivir en la clandestinidad. Y yo no quería vivir en la clandestinidad porque es horrible tener que estar ocultando quién verdaderamente uno es. Pero bueno, en ese momento, estamos hablando de hace más de 10 años atrás, 2011, 2012, en esa época, era muy difícil poder blanquearlo y contarlo libremente. Porque el ámbito deportivo al día de hoy sigue siendo muy cerrado, muy machista, muy discriminatorio en ese aspecto, y en muchos aspectos en realidad. Pero bueno, yo necesitaba poder vivir libremente, así que decidí contarlo a pesar de todos esos miedos y de todos los fantasmas que yo tenía. Porque hasta ese momento no había ningún deportista que haya blanqueado su sexualidad, que se haya impuesto y haya dicho, soy gay y sigo mi carrera. Hasta el momento había referentes quizás negativos, que lo contaban después de haber dejado su carrera y lo contaban como algo que padecieron y que la pasaron mal y que se sintieron discriminados y que incluso decidieron finalizar su carrera por no poder decirlo. Entonces creo que esos miedos tenían sentido, ¿no? Pero bueno, me faltaba, me faltaba un referente del cual poder apoyarme, pero aún así dije, bueno, me arriesgo, me arriesgo a que mi carrera se termine en ese momento. Y bueno, fui y lo dije. Primero igual decidí contárselo a mi familia y contárselo a mis amigos más cercanos, porque sabía que cuando lo contaba iba a ser una bomba que iba a explotar y no sabía cómo iba a suceder. Pero bueno, me sorprendió de una grata manera lo que fue pasando después de haberlo contado. Mucha gente por ahí me pregunta por qué contarlo, ¿no? Porque, no sé, uno piensa, estoy en mi trabajo y no tengo por qué hablar de mi sexualidad o no sé. O me dicen, a nadie le importa lo que te pasa a vos o lo que haces vos en cuatro paredes. Y a mí esa frase siempre me resonó un montón porque justamente ahí estaba el problema. Ese era el gran problema que yo sentía. Que tenía que hacerlo dentro de cuatro paredes. Estaba condenado a la clandestinidad o a hacerlo en secreto. Porque mis amigos iban a entrenar y contaban con quién habían estado el fin de semana. O mostraban sus novias o incluso su familia, sus hijos iban a la cancha. Pero yo tenía que hacerlo en las cuatro paredes. Y no quería. No quería serle funcional a esa sociedad machista y tan poco avanzada que al parecer no había lugar para mí. Bueno, así que de esa manera un día agarré y la empecé a contar a mis compañeros de equipo. Estamos hablando 2011, 2012. Y para mi sorpresa todos lo tomaron muy bien. Decidí contarlo como algo positivo, como algo liviano. Porque muchas veces cuando nosotros contamos algo malo, que hicimos algo malo, obviamente es tomado como mal. Pero ¿por qué se cuenta soy gay como algo malo, como algo que pesa? Entonces decidí contarlo como algo bueno. Che, mirá, soy gay y desde que lo pude decir estoy mucho mejor, soy mucho más feliz. Y fue tomado de esa manera. Y todos me empezaron a ver más contento, más contento a mí. Mi personalidad cambió. Incluso mi rendimiento deportivo mejoró. Y también dejé de lesionarme, que es algo que todavía no dije. Pero previo a aceptar mi sexualidad, los años previos, venía de una lesión tras otra. Y eran lesiones re jodidas. Hernia disco, una operación en el hombro, fisura en los huesos por estrés, siendo que tenía 22, 23 años. Que era muy joven para tener fisuras o lesiones por estrés. Entonces claramente mi cuerpo estaba hablando en ese momento. Y creo que esto no solamente pasa en el deporte. Creo que nos pasa a todos, en mayor o menor medida, cuando nos enfermamos, cuando nos duele algo, cuando nos lastimamos, cuando estamos angustiados. Es porque nuestro cuerpo nos está diciendo que tenemos que ocuparnos de algo. Y a mí mi cuerpo me estaba diciendo que me tenía que ocupar de mí. No es casual que dejé de lesionarme, mi rendimiento mejoró un montón. De hecho, cuando terminé esa temporada, me llaman por primera vez para integrar el equipo de la selección argentina mayor. Y que a mí no me parece que haya sido casual, que fue después de esa temporada. Creo que fue el resultado de haber aceptado y haber resuelto muchas cosas en mi vida. Así que bueno, pude jugar por varios años en la selección. Y ahí también empezó la parte de mi carrera en donde empecé a jugar en otros países. Países como Francia, Rumanía, Finlandia, Alemania. Bueno, y ahora, los últimos dos años jugué en Suiza. De hecho, la próxima temporada también voy a seguir estando en Suiza. Y creo que todo eso fue el resultado de ir aceptándome. Y de esa felicidad y esa liviandad con la que anduve después de ser yo, de ser quien realmente era. Aceptar mi sexualidad me cambió la vida, 100%. Pero me cambió para bien, ¿no? Porque me hizo mejor persona. Yo siento que me dio más empatía, que me cambió la personalidad, pero 100%. Me empecé a poner más en lugar del otro. Empecé a tener vínculos más verdaderos. Empecé a darme cuenta que lo que a mí me estaba pasando le pasaba a un montón de otras personas. Empecé a dejar al faco un costado para decir, Che, pará, esto le está sucediendo a muchas personas más y que merecen ser escuchadas. Entonces creo que me atravesó completamente el aceptar mi sexualidad. Y hoy me siento muy feliz de la persona que soy y de lo que construí. Pero en 2019 nosotros ganamos la medalla de oro de los Panamericanos en Lima 2019. No me preguntes por qué, pero pasó de que el triunfo quedó un poco al costado para mí. O al menos yo lo sentí así en mi carrera. En donde estuve muy feliz por haber obtenido ese logro. Que hoy mirando para atrás fue el último logro que tuve participando en la selección argentina mayor. Que fue un cierre en mi proceso de selección excelente. Y que al día de hoy lo recuerdo con mucha alegría. Pero parecería que quedó a un lado porque cuando volvimos a Argentina el foco estaba puesto en el jugador gay que había ganado esa medalla, que había participado de los Juegos Panamericanos, pero que era gay. Entonces empecé a ir a todos los programas a sentarme a contar mi sexualidad. Cuando en realidad lo que importaba es que Argentina había salido campeón panamericano. Y digo, qué loco porque evidentemente hay mucho todavía por deconstruir y hay mucho por hablar y por naturalizar. Porque si la sexualidad de un jugador opaca un triunfo a nivel nacional, quiere decir que todavía no estamos tan avanzados como creemos. Yo integré en la selección argentina casi 6, 7 años, no recuerdo con exactitud. En donde siento que tuve muchos logros deportivos. Integré campeón sudamericano, campeón panamericano. Y jugué varias ligas mundiales, jugamos un montón de torneos a nivel internacional en donde obtuvimos resultados. No sé, innumerables triunfos. Y no es por exponerlos, sino porque creo que si hoy me buscas en Wikipedia, por ejemplo, no salen todos esos triunfos. O no sale el proceso que conformé en la selección argentina. Sino que sale el jugador gay. Y creo que no es un dato menor. Creo que hoy por hoy sigo siendo el jugador gay que tiene que sentarse a hablar en los programas y a contar lo que justamente me decían que no es importante. Que tiene que quedar en las cuatro paredes. Bueno, habiendo pasado tantos años, esto sigue siendo noticia. Habiendo pasado tantos años, no hay ningún jugador, por ejemplo, en el ambiente del fútbol, que se haya animado a hablar y haya sido respaldado por los demás. Y esto no nos lo planteamos, no nos lo preguntamos. Hoy por hoy no quiero decir que soy un jugador viejo, no me gusta la palabra viejo. Prefiero decir que soy un jugador experimentado. Pero miro para atrás y no tengo más que el sentimiento de agradecer. Palabras de agradecimiento para ese Facu que en su momento tuvo la valentía de imponerse y de que no le importe nada, no le importen las consecuencias y de apostar a esa libertad y a ser feliz y auténtico. Porque justamente siento que las cosas todavía no cambiaron tanto, al menos en el ámbito deportivo, que creo que es uno de los ambientes más cerrados de todos. seguimos sin tener referentes. Y creo que esa es la decisión que me hace estar sentado en los programas contando. Creo que siempre estuvimos llenos de referentes con historias tristes quizás, en donde no pudieron. Y para las nuevas generaciones, para hoy los chicos que están entrenando y que quizás están pasando por ese proceso, creo que es importante que tengan alguien que haya pasado por eso y que les diga, che, se puede. No digo que no va a ser difícil, que no va a haber quizás situaciones en donde los discriminen, porque tuve, tuve varias. Prefiero no hacer hincapié en eso porque creo que tuve un montón de cosas lindas y positivas, muchas más que las negativas. Entonces creo que no, pero están esas también. Entonces no digo que sea un proceso fácil, lamentablemente sigue siendo difícil, pero no es imposible. Y creo que ese es el mensaje que me gustaría dar, que se puede jugar, practicar un deporte y ser libre. Se puede ser un jugador profesional incluso, con una carrera profesional, y vivir su vida con libertad, sin tener que mentir ni ocultar quién verdaderamente uno es. Hay que seguir hablándolo. Yo siempre digo que para que se llegue algún día a naturalizarlo verdaderamente, tiene que estar gastado el tema de tanto hablarlo. No tiene que ser más noticias. Tiene que llegar el momento en donde en la sociedad digan, che, bueno, pará, hablá del deporte, porque a mí no me interesa, ya me aburre el hecho de que te sientes a contar tu sexualidad. Entonces, para naturalizarlo, hay que seguir hablándolo.